Tanto la amaba Tal vez mi orgullo Lo que la hizo por darse así Ahora comprendo lo que se sufre Cuando se pierde así un querer Hoy solo ansío que a mí ella vuelva Y que perdone mi proceder Quiera Dios y el destino también Nuestras vidas se vuelvan a unir como ayer Solo así mi pobre corazón Dejará de sufrir sin su amor Y entonces volveré a ser feliz Con su amor, con su amor, con su amor Tanto la amaba, tanto la quise Hasta que un día su amor perdí Fue mi egoísmo, tal vez mi orgullo Lo que la hizo por darse así Ahora comprendo lo que se sufre Cuando se pierde así un querer Hoy solo ansío que a mí ella vuelva Y que perdone mi proceder Quiera Dios y el destino también Nuestras vidas se vuelvan a unir como ayer Solo así mi pobre corazón Dejará de sufrir sin su amor Y entonces volveré a ser feliz Con su amor, con su amor, con su amor ¡Gracias!